El modelo salvadoreño Billy Calderón se unió al grupo de los rubios que encabeza el atleta Yuri Rodríguez. ¿Quiere ver cómo se ve con ese cabello? Pues acompáñenme a lo mejor del espectáculo en Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta. Iniciamos el Famarazzi Nacional con Larisa Vega, que tomó sus maletas y nos contó que se fue de viaje para Argentina como parte de su trabajo como embajadora de una marca de champú. Esperamos que le vaya muy bien. El presentador Mike Salmerón promueve el sano esparcimiento, por eso se fue al renovado Parque Cusquetlán en San Salvador. Ahí anunció que está dando clase de parkour para todos los que deseen ir durante el fin de semana. Si se anima, pues anótese. La presentadora de TCS, Ana Paus y Fuentes, deslumbró en sus redes sociales con un impresionante vestido rojo que dejaba ver parte de sus hombros. Ana Paus es una de las presentadoras con muy buen gusto en la vestimenta y en sus redes lo demuestra. Nuestra ex miss El Salvador, Marisela de Montecristo, anda de paseo por Inglaterra y nos compartió en las redes sociales su visita al castillo de Windsor. Este es famoso porque ahí fue donde se casaron el príncipe Harry y Meghan Markle. Para finalizar, ¿quién lo usó mejor? Pero esta vez no es en algún tipo de ropa, sino en un estilo de cabello particular. Billy Calderón contra Yuri Rodríguez. Ambos son musculosos y ahora son conocidos por andar los dos el pelo rubio. Yuri fue el primero tras ir a los Juegos Panamericanos, pero ahora Billy se le une a este grupo de rubios. Esperamos que nos ayude a decidir quién se ve mejor con este peculiar look. Así que prepárense tanto el Team Yuri o el Team Billy. Así que usted decide quién lo usó mejor, si Billy o Yuri. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que inicien bien su semana visitando cualquiera de las cinco sucursales de Rufians, que puede ser en Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice, ya sea que se quiera cortar el cabello o arreglarse su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Suscríbete al canal!